La Superintendencia de Competencia realizó su rendición de cuentas del trabajo desarrollado entre junio 2014 y mayo 2015, en el que destaca decenas de procesos sancionatorios, investigaciones de concentración de mercados y también estudios de posibles prácticas anticompetitivas. Aquí los detalles. El estudio realizado sobre una posible concentración o práctica anticompetitiva en la concesión del espacio radioeléctrico del país forma parte del trabajo desarrollado en el último año por la Superintendencia de Competencia. Los operadores tenían una prórroga automática de 20 años, entonces la Superintendencia consideró que otorgar esa prórroga podía generar muchos daños a la competencia y por lo tanto sugirió revisarla. También sugería que la Superintendencia de Competencia tuviera la potestad de revisar cuáles serían los efectos prospectivos sobre la competencia de las transferencias de espectro que actualmente permite la ley de telecomunicaciones. A eso se suma el análisis de posibles concentraciones económicas en el mercado de las harinas, la banca y el transporte aéreo. Que ha habido una disminución notable en cuanto a las solicitudes que se presentan a la institución y deben ser declaradas improcedentes. Esto permite intuir que los agentes económicos están cada vez más comprendiendo de qué se trata el análisis de concentraciones y cuándo es que la Superintendencia de Competencia debe revisarlas y cuándo no. También han realizado trabajo en la sala de lo contencioso administrativo y la de lo constitucional, enfrentando recursos de amparo o con el fin que se hagan cumplir sanciones impuestas. En estas actuaciones previas hubo una muy interesante que se hizo, que tenía que ver con las tasas de interés de bancos, del sistema financiero. En esta se hizo una actuación previa en la búsqueda de indicios de posible cartel entre los bancos porque habrían aumentado sus tasas de interés en un periodo muy corto y de una manera muy similar. La Superintendencia de Competencia realiza nuevos estudios, como el de combustibles líquidos, servicios marítimos portuarios, distribución minorista de productos de consumo periódico, telecomunicaciones y la agroindustria del frijol rojo.